Las instituciones ahorita nos han estado apoyando bastante, ya que ellos nos están cuidando las cartillas para que no se las vuelva a llevar el niño o no las pierda. Entonces las instituciones nos están guardando las cartillas de vacunación hasta ahorita, hasta este momento, o sea, no hemos tenido problemas. Ahorita lo que hace falta que el padre o la madre se concientice un poquito más y mande la cartilla, porque ahora en esta semana se hace un movimiento, o sea, hay mucha gente, vacunadoras que están visitando las escuelas y muchas veces no llevan la cartilla porque el padre no envió la cartilla. Más sin embargo se les entregan notificaciones haciéndoles referencia que se va a visitar tal día la escuela o el preescolar y aún así no llevan las cartillas. Por eso ahorita queremos hacerle mención a los padres de familia que manden las cartillas cuando se les esté pidiendo en la fecha adecuada.